La cartelera TV, el canal educativo cultural del Perú, se transmite los viernes a las 2 de la tarde a través de YouTube, ingresando en el link la cartelera programa cultural, bajo la conducción de Carlos Hernando Castro, la cartelera TV fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado. Bienvenidos a La Cartelera, su programa cultural del Perú para el mundo. Me acompaña, mi apreciado amigo José de la Cruz, Oaxaja. ¿Cómo estás, Oaxaja? Un gusto tenerte en La Cartelera. Hola, Tío Carlitos, aquí contento de estar en tu programa La Cartelera. Ya era tiempo, desde hace mucho tiempo que quería conocer el estudio y la verdad que el estar de cámara, como dice la tóxica, 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 la tóxica. Bueno, y pueda conocer un poquito más, ¿no? Claro, claro. Tú siempre con la sorpresa y la alegría. ¿Te caracteriza eso en todo? Bueno, yo no sé de dónde sale esa... esto, ¿no? De ser así tan sorriente. Igual que yo también, yo también. Sí, sí. De hecho que viene de familia, de ser una persona muy alegre porque las cosas me van bien, digamos. Yo digo, me van bien porque casi nunca he tenido problemas. El problema es el sentido de, yo no me peleo, yo... Todo es felicidad. Entonces, una persona que tiene felicidad es todo lo que siempre va a estar sonriendo, ¿no? De todas las maneras. Yo creo que ha sido parte de eso. Y aparte, con el don que me dio el señor, hacer lo que a mí me gusta es la música. ¿Por eso que estás feliz? Claro. Lo que más me gusta, empezando con la percusión, que era lo que yo empecé desde... ¿Y empezaste con la percusión? Empecé con la percusión desde muy niño. Ya. Ya que en algún momento yo quise ser este... bailarín. 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 Pero eres muy alto para ser bailarín. No, era un negrito muy tosico. No, pero hay nada. Ay, 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 ay. Y cada vez que yo bailaba, me decía, no, 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 tú no tapas, tú no tapas, tú no tapas, no tapas. Chapa tu cajón. 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 A él lo hacía mejor que bailarín. ¿Y para qué? Pues lo hacía y siempre esto. ¡Ah, ya! Me la creí, me la creí, me la creí, me la creí, me la creí. Hasta que lo asumiste. Hasta que lo asumiste. Es parte tuya. Pero ¿sabes también por qué te digo la felicidad? Porque cuando las personas están sanas espiritualmente, sanas interiormente, eso es lo que radia. Definitivamente. Claro. En todo lo que a mí me ha pasado, ya sea que he tenido una buena crianza, hay que decirlo, porque eso se nota. Sí. Una buena crianza, a pesar que solamente he tenido a mi mamá y mis hermanos. No digo al papá, el papá sí lo conocí, sí lo conocí. A don Eduardo de la Cruz Ramírez. ¿De la Cruz Ramírez? Ok. Sí, 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 sí. Ya padeció hace mucho tiempo, pero siempre bien criado, la mamá siempre luchando por sus hijos, yo haciendo lo que más me gusta del cajón, a la actualidad pues me casé con una señora muy hermosa, una negra, es más negra, una negra hermosa, de mi color al alta, me ha dado dos hijos maravillosos, en la cual una... ¿Han salido a la mamá, seguro? Una, una a la mamá, igualita, igualita. Una de la mamá pues que ella tiene 25, que es mis abuelos también. Ah, no te quiero, ya es mis abuelos, vea. Y otro hijito de 15 años, que está en este momento, está en la cantera de la Alianza Alimas, la de Arquero, está el 15 todavía para avanzar, y entonces ellos están felices, yo felices, mi esposa felices, es buena vida. Y a todo eso pues, yo no llevo problema a la casa. Claro, a ver, es afuera. Afuera. Todo lo que yo haga, afuera. Todo lo que yo haga, afuera. Afuera, claro. Todo lo que yo haga, afuera. Claro, claro. Todo lo que yo haga, afuera. Dentro de mi casa, todo es felicidad. Claro. Dime, y si no te pagan, también sirve perdido. Sí, sí, justamente, yo soy una persona que, ¿quién no ha tenido ese, 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 el cáncer de que alguna vez no le han pagado? Sí, claro. Y yo pues, no, yo no he hecho problema. Y si le he hecho, afuera, como se dice. Afuera. Y es más, he tenido esa facultad de disculparlo a la persona que no me ha dado la cara, disculparlo. No pasa nada, empezamos de nuevo. Eso sí, en otra oportunidad, que me contrates. Ya, 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 ya. No me ha dado problema para... De nada, porque a la gente siempre le queda ese odio, esa cosa de decir, vas a ver, ya, 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 ya. Algún día, bueno, se amenaza, toda esa cosa que es obvio. Pero es mío, en mi caso todo es... Hay uno que camina por odio. Ojalá te vaya mal con... Sí. Ojalá. Con nosotros, con nosotros no sucede. La mayoría, eso sí, hay que mucha gente de esta, bueno, en la mayoría de los moretos, los negros, pues... Somos así, o sea... Siempre andamos felices. Felices, felices. No sé por qué. Pero bueno, será porque se come rico, pues. Se come rico. Y se escucha buena música. Y se escucha buena música. Y se baila bien. Y se juega ahí esa pelota. Ah, chile. ¿Tu mujer baila? Mi mujer no. No llegó a bailar, pero sí, tiene sus swinges. Es más, no quiere ni que baile cuando va a fiesta. ¿Tienes el oso? No va a ser nada. Claro. Claro. Yo sinceramente, aunque no parezca, pero sí, tengo una cara en una parte ahí. Pero dime, ¿con tu tío se puede bailar? Con mi tío, tío. ¿Por qué? Yo no tengo ningún problema. Eso sí, afuera. No, para nada, tío. No, para nada, tío. No, para nada, tío. Hay que, hay que demostrar. Claro, sí, claro. Uno sabe lo que es, así que. Así es, así es. Cuando se trata de bailar, bailamos, ¿no? Claro que sí. Así es, tío. Para información del público que nos ven en Perú y en el mundo, José de la Cruz, es conocido como Guajaja. ¿Cómo se llama Guajaja? ¿Qué Guajaja? ¿Quién te pone Guajaja? Bueno, tuve la oportunidad, nuevamente, de decirles, de estar en Perú Negro. Ah, tú estabas pelonero. Estabas pelonero. Estabas pelonero, por el año 85. ¿Con quiénes? Y justamente, claro, justamente llegué a verlo bailar a Adolfo Menacho, a Peter Ferrare, a Marcos Campos, a Marcos Campos, a Luisito Cartagena, a Luisito. Bueno, mi promoción, ¿no? Mi promoción, yo diría, es lo que yo entré, pero ellos ya estaban para retirarse en ese tiempo. Claro, sí, sí. Me estaban retirando, pero tuve la oportunidad de que entré. Y usted ya, usted sabe, o en todos lados, en todos lados, cuando hay la chacota de cambiar los hombres, bueno, también pienso que las mujeres, solemos cambiándose y contando chistes, y que ¡pum! y que ¡María! ¡Oye, qué cuento! Entonces, según uno de los negros, igual a decir uno de los negros, que es Marcos Campos. El más gracioso es Marcos. Sí, pues, Marcos toda la vida tiene esa alegría de poner chapa. Hasta su vestimenta, ¿no? Todo, todo, todo habrá que hablar. Y según Marcos, dice él, pues, que cada chiste que hacían, ¡pum! Y yo, ¡guaj! ¡Jajaja! ¡Bum! ¡Jajaja! 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 Y nada, agradezco a Marcos Campos, que hoy en día, pues, soy lo que soy, gracias a ese nombre, que... Lo más importante es que lo acepte, porque a muchos le ponen chapa y se molestan. A veces son famosos. Claro, claro. Entonces eso, eso hay que... Lo he aprovechado y nada, mi agradecimiento. Mira, tienes un valor muy importante, es la gratitud. Y reconoces gracias a Marcos Campos por que me ha permitido. Es que es verdad, hay otro que se olvida. Nunca lo agradece. Bueno, sí, pues, yo, pero no, pues, por ejemplo. Imagínese de toda la oportunidad que tengo, todo lo que he gozado, nada. Gozas y seguirás gozando. Y seguirás gozando, porque eso sí, yo creo que parte para seguir gozando es ir por el buen camino. Eso, ir por el buen camino, por el buen sendero. Ah, sí. Y no alucinar, pero tampoco. ¡Eso! Eso es lo que nos pasa, nos pasa a muchos artistas, que tienen el famoso cuarto de hora, y creen eso, creen que eso va a durar, pues, por mucho tiempo. Estamos acostumbrados, los artistas, a que nos alaben. Nos alaben. Nos alaben. Nos alaben. Llega un momento, pues, que llega otro artista, y lamentablemente ya te van dejando de lado. Y es ahí donde el artista no sabe asumir lo que realmente es. Entonces, lo que hay que hacer es, tal vez tomarlo con precaución, con cautela. Mantener lo sencillo. Mantener eso. Y nada, todos tienen un momento, todos tienen que subir, vienen otros y es un momento. Así es. Pero, si tú te portas bien, si vas por buen camino, tú te vuelves, pues, en una persona agradable. A un ícono, en mi caso, porque si bien es cierto, gracias a Dios, siempre te dirá, tío, y no sé si es parte del respeto. No. No. Pues, si se dice, bueno, ya se fue el Sampo Cabello, se fue mi tío Caetro, Lucida Campos. Lucida, Lucida. Lucida Campos, Pepe Vásquez. Y dentro de todos esos números que se están yendo, pues, aparentemente, este negro, este negro, este negro, el que va poniendo en la parte de los hombres, ¿no? En la parte de los hombres. Porque, eh, todavía, pues, todavía hay, en la parte de mujeres, hay muchas que, que se han ido. Pero todavía tenemos a Nostra de Bayón. Claro, sí, sí. Todavía está Milagro Guerrero, está, o sea, en la parte, estamos hablando de la parte negra, de lo que nos toca, ¿no? Yo hago fusión, yo hago fusión. Entonces, eso también quiero recargar, porque muchas veces, este, como crítica, antiguamente, pues, cuando existía, cuando estaba en Sampo Cabello, decía, pues Sampo Cabello es lo máximo, eso y indiscutiblemente. Yo me metía a cantar, pues, ¿no?, una música tradicional, por decir, porque yo normalmente hago fusión. Y me decían, ¿pero qué? ¿QUÉ? 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 QUÉ? ¿QUÉ? 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 tradicional si lo llevo en el alma yo nací con mi cajón pero yo hago otro tipo de música pero ahí las críticas que yo tengo, que ese negro aquí ha acatado pero ¿quién te critica? el que no ha llegado no menciono a compañeros, a artistas, menciono al público que tiene toda la libertad de que critica y decir lo que quieras claro, es normal pero obviamente tiene la oportunidad de leer comentarios y eso es lo que uno tiene que asimilar está bien, ¿qué me creo? yo no me creo nada, ahora puedo responder, yo no me creo nada simplemente no tiene que solamente informarse bien, siempre lo he dicho informarse bien, hacer una crítica, quedar mal parado, claro que sí y bueno acá estamos justamente en este año maravilloso del año 18 para que después de mucho tiempo también se puedan aclarar muchas cosas porque yo he tenido una época maravillosa y como pueden ver lo he gozado, lo he vivido y sobre todo acá estoy usted me llama, acá estoy acá sigo además tienes que hacer el caso a tu tío cosa de negro oye Guajaja cantante tanto en la música afroperuana y criolla ¿en la música criolla con quién has estado? o Lucila de cajón de cajón con Lucila de la Cruz si se trata de que he compartido este escenario pues hoy desde Lucila de la Cruz que es mi marina artística ah, esto es una artística artística si, Lucila de la Cruz con la señora Eva Yon Eva Yon le he hecho una antesala también ah no te creo ya 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 y bueno y con el transcurso del tiempo con la señora Jesús Vázquez en los modos chupos la señora Edibar ¿por qué no hablar de de la parte más criolla no? porque la parte negra ya me he gozado con mis tíos pues Zapo Carrero, con Pepe Vázquez con Manuel Lonaire con Alejandro Barbadillo Alejandro, claro he tenido la oportunidad de gozar ¡ay! rico ¿no? y también un saludo para María Valencia de Estados Unidos sí bueno, estoy al día con Lucila Campos también claro, con Lucila Campos he llegado a ser su músico ¿fuiste su músico? ¿fue la fusionista de Lucila? de Lucila Campos oye pero que rica era Lucila caracho que te mandaba el mundo me encantaba cuando usaba su carajito sí cuando ella vamos a recordar cuando ella andaba yo los pocos que vi los pocos que vi los pocos que yo vi que ella decía pues ya pues ya pues salimos los carajitos este pecho señores que hacen sentados ahí como con unos cojuritos ¿a qué han pedido ustedes? han pedido a bailar, a gozar que tienen acá aplaudiendo y ese es uno de los carajitos que yo escuchaba y después le decía y yo digo, tiene razón porque la gente tiene que irse a gozar a bailar hay muchos zapáticos hay muchos zapáticos hay muchos que no saben bailar no saben bailar pero la gente que va a una peña es criolla y la gente criolla tiene que saber festejar o sea no va a ir un rockero y le digan bailar los criollos son criollos lo que pasa es que la señora Lucina Campos agarraba en el tiempo que era bueno a los tiempos de la juventud entonces a toda juventud tenían miedo porque hasta ese entonces de ese entonces había esa onda de que la música era para los viejos y ellos iban a acompañar a sus papás así es así es entonces hay muchas cosas ahí que se pueden hacer no era que de repente no querían bailar pero si lo que digo es que cuando vayamos a un sitio que sea de bailar inclusive hasta el matrimonio porque si ustedes no bailan los novios no van a estar sentados entonces la fiesta ya basta de eso es cierto y hay algunos que obviamente se ponen con su papita y mira hay estilos hay estilos pues hay estilos de mi el otro cruzado el otro cruzado el otro cruzado la opción es que a la vez ahí salieron dos contratos para ir a Italia sí ahora hay una oportunidad una oportunidad para junio estar en el Milan este 2018 este 2018 hay una propuesta hay una propuesta Dios quiera que se concreten si se va a dar la propuesta de estar ahí con todos los amigos de Milán así que nada aprovecho y saludo a toda la gente esperen que a la vez que a la vez también va a ir a Eva John ah a Eva John también va así que imagínate ya te oye a ver si llevas a tu tío también de pasión vamos tío para que siempre es bueno hacer la parte de la producción de la la parte de la mística a veces la misma boca no cree si oye ojaja tu naces en la maternidad de Lima si bueno soy limeño nací el 10 de julio 10 de julio del 68 como José Ángel de la Cruz de la Cruz Tagle 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 firmado de la Cruz y Tagle por mamita ah de la Cruz y Tagle no de la Cruz Tagle ah ok ok digo firmado porque ah ok ok primero lo del hombre el papá de la Cruz así es así es así es y de ahí de ahí pues contento del ser limeño a pesar que como anécdota digo yo mucha gente me dice a mi que yo soy chinchano obviamente tengo una verdad chinchana paquitano entonces yo digo si yo soy yo puedo ser chinchano porque todos los negros todos los negros todos los negros ya de chinchas han cambiado todos los negros todos los negros de chinchas se han venido a carajo de la Lima claro y ahora están diciendo hola ¿cómo estás? ¿qué dicen? ¿cómo te va mamita? y mientras que uno se ve como te va mamita y mientras que uno se ve ¡cáete! ¡no me caes! ¡me caes! se me ha quedado la voz de esta voz así chinchanita y bueno pero yo soy el limeño que obviamente agradezco siempre a chinchas pero que han sido mis inicios donde siempre son los ancestros también ahí están los ancestros yo no he podido gozar mucho de la parte de mis padres de mi mamá nací en Cañete de Cañete mi padre creo que es de Pisco digo que yo porque no tuve la oportunidad de conocerlo de conocerlo en hablar sí lo conocí sí 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 y mi mamá la trajeron a los cinco años a los cinco años entonces una niña de cinco años que ya perdió todo todo el contacto con Cañete entonces nosotros al estar en Lima hemos vivido todo esa todos estos tiempos entonces yo he perdido todo muchas veces tu familia de Cañete sí pero no de acuerdo somos unos negros que están ahí ahí y yo todo oye Guajaja Cocharca de Chorrillos tu colegio en 7039 ya ahí este empecé a estudiar no? de transición te acuerdas la palabra claro transición pues jardín transición primaria y secundaria imagínate bueno el jardín era ya debió ser muy caro para esos tiempos claro sí imagino ya era para los titirinay así es sí transición ocho años nueve diez once once yo tuve que retirarme del colegio del colegio por problemas de aprendizaje ya como cuatro los cuatro o cinco años tenía una deficiencia de era una persona introvertida no hablaba lo que no soy ahora ahora ya pero disculpa que te corte te acuerdas de los curettas 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 pues era pero afuera de los curettas totalmente introvertido ya dos personalidades dos personalidades opuestas pudo ser algo como eso puedo ser yo no que yo eso eso lo supere en un colegio especial claro que mucha gente no lo sabe cuando me preguntan sinceramente eso lo digo yo estuve en centro especial y eso me hizo avanzar porque siempre solía participar como siempre en las actuaciones del colegio y yo creo que ya eso me hizo soltar más y bueno tuve como dos años de preparación pero te sirvió porque tienes que manejar el escenario eso sí sirvió 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 bastante seguramente más que todo para perder la timidez por eso es que el teatro también es importante es importante estar en el teatro hace que te sueltes estar en la música es importante te desarrolla un montón a la sociedad así es más que todo para enfrentarse al público exactamente a los 14 años ya estabas en la educación musical ¿cuál fue tu primera educación musical? este primero fue con el grupo del barrio para que sea gracioso el primer nombre que se llamaba se llamaba TNT TNT trabaja negro trabaja no me llamo que huella que huella que huella TNT trabaja negro trabaja y después de después de cambiar el nombre de Sambu Sambu un señor que andaba con su guitarra y Sambu vaya Sambu Sambu se va a llamar el grupo y bueno un grupo de barrio que íbamos a todos los certames de apoyadas su escolar los invitábamos todos sentimos chiquitos los chiquillos íbamos a todos lados a todos lados después entré al grupo el grupo Mamauca Mamauca enrique Barreto el chorreo el chorreo el chorreo el chorreo el chorreo y luego el interno grupo Changó 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 que era una parte del grupo Mamauca que se abrieron y formaron un grupo Changó ahí entre ellos ahí entre a Changó y Changó me gustó mucho bastante porque es decir que nosotros trabajamos en la casa de Nibar la casa de Nibar la palizada y el Sachún y esto fue interesante porque a la vez estaba Perú Negro o sea nosotros íbamos y ellos se cruzaban entonces yo sí este grupo es grande este grupo de ahí mismo me escapé de Changó un día y te fuiste Perú Negro y me quedo ya me quedé oye pero me ha gustado TNT TNT claro el Minamita la bomba no como siempre trabaja Nero trabaja claro que sí oye Oaxaca el festival Cervantina en México ya justamente ¿qué hiciste allá? ¿con quién fuiste? eso fue justamente en el año 87 con Perú Negro con Perú Negro con Perú Negro y fue la oportunidad que yo viajé con ellos con Perú Negro viajaste en el festival Cervantino ¿no? en México en México y eso para mí fue algo lo más lindo en mi primer viaje pero ese era tu segundo porque primero te vas a España no 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 porque estamos hablando como percusionista que era de Perú Negro Perú Negro y estamos hablando del año 87 ok te entiendo y ya ya con eso de hijo Perú Negro y aparte con el Perú y mi primer viaje internacional ya eso era algo maravilloso claro ya para los años 90 ya trabajo en Peñas como Peñas de Barranco no sé si has escuchado he escuchado los balcones de Barranco los balcones de Barranco el otro sitio de Barranco el otro sitio la taberna 1900 la taberna claro que sí y luego pasó al capitán de Miraflores al capitán de Miraflores el famoso Martes Negro Martes Negro sí 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 ahí ya donde conozco a todos los músicos del Perú claro ya sea Frey Lobatón Huevito Huevito Lobatón a Jolla a Jolla al tío Pepe Conteras o sea lo que era lo mejor lo mejor de todos los músicos que ahora estamos oye te cuento que te cuento hay un zapateo agradable Coco Linares Freddy Huevito Lobatón lo he visto por lo he visto por video lo he visto por video y es algo es algo para la historia es algo que ya quedó es algo que me parece maravilloso y mis felicitaciones por ese lindo ese lindo recuerdo claro que sí en el año 90 te vas a Chile con la agrupación musical Estampas Negra de Surco te vas a La Serena a La Serena a la cuarta región a la cuarta región ¿qué tal? me parece fue un viaje maravilloso pero en realidad con muchos con muchos con muchos problemas si se quiere decir muchos problemas en ese tiempo porque nosotros nos íbamos por nosotros nos íbamos por un mes y nos tuvimos que quedar tres meses mejor claro entonces ya se dice problema ¿no? ya no voy a decir por qué pero ya cuando tú te vas por un mes y te quedas ya hay problemas 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 en el año 92 tu primera canción arroz con pato ya arroz con pato tío ¿cómo es eso? arroz con pato ¿cómo nace arroz con pato? arroz con pato nace de una melodía ya del maestro Octavio Ticona ah Octavio Ticona que padre es cáncer que padre es cáncer sí 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 obviamente yo era margo musical de la peña el capitán del maestro de los martes negros martes negros martes negros miércoles negros ah ah martes negros miércoles negros después se puso miércoles negros primero martes negros ah un poco martes negros y yo creo que te puede dar razón a esos 5 sí 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 yo te llevo de la peña no te olvides no te olvides jajajaj entonces todo está regalo todo está regalo el maestro Ticona te sirve con su guitarra porque es Tenglo es una melodía que a mi me gusta y yo dormía con esa melodía esa melodía yo dormía, me despertaba y esa melodía me sonaba a Rocco Patria esa melodía me sonaba a Rocco Patria como siempre un día dije, mamá, mamá, vamos a hacer un Rocco Patria bueno, necesito sus avejitas, sus cebollitas, sus cervecitas, todo la cocina y papas, papas a la bancaína, acompañados ya pues, entonces, me dijo la receta y yo inmediatamente pensé, porque se lo piensa pensé que arroz compacto con bastante cebollita y un poquito de patita ya está, y lo comencé a cargar, arroz compacto con bastante cebollita y un poquito de patita arroz compacto con bastante cebollita y un poquito de patita la risuela que sonaba, que estaba sonando claro, estaba animando también arroz compacto con bastante cebollita y un poquito de patita ya después, eso se volvió un coro se volvió un coro porque después lo comencé a cantar todas las semanas arroz compacto arroz compacto cantaba un momento, lo canté una, lo canté dos a la tercera me decían, que cante dedito que cante dedito de arroz compacto, como es eso, como es arroz compacto? y comenzaba a cantar, comenzaba a cantar y quedó y solamente era el corito ya hasta que después, oye, pero está bonito el corito ahora hay que hacerle toda la letra ya y comencé a pulirlo que es la letra y se fue un día donde Juan con mi compadre, ojá le pedimos dos luquitas me sirvieron a gozar y pedimos un platito del Perú tradicional cuando vino una negrita que ahora te voy a contar oye, tenía su cebollita meneaba su cebollita mi compadre a mi me dijo de ese plato quiero mascarita hago un plato con bastante cebollita un poquito de papi y pegó claro la canción oye, pero también sacas a mi quechu a mi quechu a mi quechu a mi quechu ya eso fue la segunda vez que me fui a Chile a Chile porque eso te lo conté después de la primera vez que me fui a Chile me encantado me conocí con unos músicos de allá de la Serena y me ofrecieron para volver porque de allá tuve mis escapadas si fuiste por un vete que hace tres si, tuve tuve que la... me conocí a una orquesta que se llamaba Raíces Raíces justo, justo nombre así nombre de negro o sea se llamaba Raíces y bueno como yo ya me hice conocido tocando la percusión las tumbas y tocaban salsa cumbia me iban para todos lados de la cuarta región claro y Bobaya Draghi y Bobaya Eski y todo eso me paseaba se quedaron encantados y me llamaron nuevamente en una segunda oportunidad en el año 91 no recuerdo si bueno me fui y el momento de ocio porque yo paraba más que solamente me pudo a la música claro si, si, si porque yo ya quería que yo trabaje jajaja pero bueno el momento que yo descansaba tío veo la película de Pedro Infantes ya no ya era más severo a los tres huastecos en la parte de la película Pedro Infantes dice AQUIMICHU AQUIMICHU yo me quedo pues pensando ya 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 no no yo como buen tío yo dije no a mi que chu dijo dijo a mi que chu no a quimichu no a quimichu no a mi que chu entonces ya dije voy a hacer una letra que coordene a quimichu con a mi que chu dije la chacra de mi abuela yo tenía una burrita que se llama AQUIMICHU la gente molestando a la burrita le cambio por el nombre a mi que chu y cuando comienzo ya a cantarla porque en ese momento yo tenía pues los ritmos así de reggae claro esas cosas con ritmo no la primera parte del coro como se llama la burrita a mi que chu señores le dije que es quimichu a mi que chu no le cambien su nombre a mi que chu señores a quimichu a mi que chu bueno señores me voy a mi casa a mi que chu que decía todo el mundo y esa esa primera presentación de la burrita fue en la rotonda de Miraflores con el alcalde de pueblo Alberto Andrade Alberto Andrade ahí nació la historia de cantarla porque al comienzo al comienzo me daba miedo claro pero si hablando ya un poquito más comenzó a la hice ya más profesional la grabé todo y después sonó pues la radio que llegó a los primeros lugares y después este Magali del programa Magali la burraca pues lo ponía de fondito musical ah ya a mi que chu también si pues entonces cuando ella le decía pues este como dice el filósofo Oaxaca ah el filósofo el filósofo Oaxaca el filósofo me ponía el filósofo Oaxaca a mi que chulo que diga y todos los días o sea me lo iba promocionando me dio bastante caché claro que sí oye Oaxaca pero te vas a Sinapur te vas a México te vas a Japón te vas a Estados Unidos Miami New Jersey San Francisco Washington bueno etc. 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 eh bueno es bonito es bonito durante todo el tiempo que que tengo que ya en la actualidad yo siempre digo 25 años 25 años ¿por qué dices 25 años? porque digo que empezaste desde el 93 algo por ahí correcto ya obviamente yo vengo desde Perú negro mucho más atrás claro pero yo comienzo a contar desde la parte cuando como Oaxaca conocido como solista claro ya solista solista de ahí ¿no? ya la cualidad van como 27 pero yo siempre digo 25 no te bajes más tampoco no no es que es lo que no le he celebrado ah ¿y por qué no le he celebrado? eso estoy en pos de eso estoy en pos de eso voy a sacar el programa de tu tío voy a hacer voy a hacer el día que ya el día que ya me anime a hacer el especial voy a empezar con los 25 ok porque uno dice su celebrado es que está sacando si no hablamos con Guillermo Madera saludo acá para Guillermo Madera sí ahí está bueno como digo quiero hacerlo un 25 a lo grande está bien o sea quiero hacerlo no lo normal piensa ir a una peñita no 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 o sea es un homenaje es un es 25 años un 25 años quisiera yo quisiera ser parte de la exposición claro quisiera que en ese momento me acompañe de repente la señora de Bayón de repente Bartola de repente la señora de la Cruz de repente también quiero mi sueño también quiero que esté Dian Marcos quiero que sea Marcos Campos en la percusión Marcos Marcos Campos también lo invitaría Marcos Campos Marcos Hornero pero Dian Marcos Dian Marcos Dian Marcos Dian Marcos o sea los géneros que yo que yo he ido conociendo claro me gustaría también el bomboncito el bomboncito ya no este David Sorosco sí o sea un poquito de todo como yo fusión entonces de todo un poquito que sea una cosa a lograr es lo que yo quisiera hacer por lo tanto no lo hago hasta que esto no se concreta claro que sí vienes acá y promocionamos eso sí lo vamos a hacer obviamente bien hecho bien bonito como tiene que ser de hecho que todo el mundo se va a enterar claro voy a tener que ir a todos los medios para que me apoyen y esto se ha logrado tienes el apoyo en la cartelera ya está ya tengo el apoyo en la cartelera tu producción discográfica tiene cinco compact ya lanzados eh en realidad en realidad este tres han sido tres han sido conocidos conocidos tres han sido conocidos tanto en el disco Sacarroncha el disco Sacarroncha el disco Sacarroncha no no Sacarroncha no he puesto Sacarroncha es una letra de un compositor ya el disco Sacarroncha el disco mueve las caderas si que lo trabaje con con Oscar Oscar Cabero Oscar Cabero Oscar Cabero y y el último disco el último dijo que eso bueno yo pienso que eso es este Ey vamos a bailar ok y yo he ido haciendo los los ritmos que más o menos se asemejan a lo que está de moda si venía el reggaeton con reggaeton también con reggaeton con reggaeton con reggaeton excusión reggaeton la salsa dentro de todas las canciones que yo tengo pues tengo afro cumbia afro reggae afro pop afro rock todo festerengue bachafro 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 algo si si de todo lo que venga yo tengo que poner al día claro que sí eso es lo que yo hago eso es lo que yo hago entonces ese es un poquito lo que yo digo mi ventaja no? porque tío porque de hecho la competencia todos hacemos lo mismo pero hay que diferenciarse pues por eso tienes que estar con los radares bien ahí operando así estoy entonces yo sé que ahora tengo la oportunidad de con usted para que vea la oportunidad de traer mi música de traer mi música todo pero muchos rapistas ya no tenemos esta esa puerta abierta como era antes que antes había un canal de videos ah videos o te dicen trae tu disco es que no es como antes una iba a su disco y lo ponía ahora ya no es ya no es así ya no es así ya no es así y a todo esto pues gracias a dios yo trabajo con la fe de dios todo me va bien mucha gente me dice quien te maneja con quien estas yo antes tenía toda una producción un monstruo si bien es cierto empecé con Sony Music ah con Sony Music Sony Music es el que me dice soy fui el segundo artista en firmar número Pedro Suárez ya después de Guajaja después de Guajaja ya correcto el Sony Music después después ya he ido con con otras productoras que ya no han sido lo mismo no se han hecho conocer no no entonces lo que yo siempre le digo a un cachero que quiera hacer un manager a mi yo le digo si tu quieres mi manager ponme en la radio claro si logras ponerme en la radio me manejas como tu quieres claro que si claro que si les doy firmamos pero antes de firmar le digo ponme en la radio que eso muy no lo pueden hacer es bien difícil osea si no todo el mundo todos nosotros tuviéramos haciendo colas claro claro que si todos nosotros somos miles de artistas que tuviéramos haciendo colas en la radio yo soy tal y ponme mi música es un fenómeno que yo no entiendo entiendo mucha gente me dice hazte una canción y sacala pero no es así no eso si ahora gracias a Dios tenemos estas redes sociales que es el youtube que es el facebook que ayuda ayuda un montón todo gui te va poniendo al día este programa se ve a través de Face estoy viendo este compact Oaxaca ya este es el disco vamos a bailar ya vamos a bailar no este es el tercer disco el tercer disco de Oaxaca vamos a bailar con la carita porque crees que se iba si no lo te crees si claro que si y nada esto está en la tienda de wong y metro de wong y metro está viendo una foto y otro día que te has comprado cuatro señas blancas como se dupla cuatro señas blancas es una bueno yo encontré un día encontré un día esa foto esa foto y se me dio de pensar que debe ser una una broma creo una broma para pasarla bien con toda con todos los amigos que están conectados en mi Facebook y pasen a sus amigos donde hay un carrazo un carro blanco hermoso cuatro sillas blancas y al costado hay cuatro sillas blancas y le digo amigos la verdad que me siento muy contento porque me acabo de comprar estas cuatro maridosas sillas que están a su disposición cuando quieran fue una broma una broma creíble porque muchos me ven de hecho me ven en alto me ven bien es el carro blanco pero yo tengo que hablar claro que si me aprecio Oaxaca un placer, un gusto haberme tenido una cartelera este programa siempre está con la oportunidad te estás presentando el Cajajal si, gracias por la oportunidad todos los sábados todos los sábados de este mes de este mes de marzo, abril y bueno mayo voy a estar en Cajajal del INSE a la vez a la vez alterno también con baro criollo baro cristal de sal desde que empiezo este sábado bueno desde el sábado sábado 24 y así alternando cada quincena que me llaman porque si bien es cierto vamos vamos alternando la señora Lucía de la Cruz la señora Bartola el sábado barriere los hermanos ardiles rojo romero vamos a ver los hermanos castro vamos alternando en todo lo que son las peñas limeñas ya sea que hay muchas peñas como del sachún del garajo es decir toda esa cartelera que mencionamos lo vamos alternando todos en un día no podían estar currados claro que sí claro que sí así que estamos en esto gracias a dios pero eso sí todos los sábados a la hora del marzo el Cajajal del INSE Francisco Lazo 2495 claro ahí a la hora del marzo con toda la familia la abuelita los niños todos 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 ahí vamos a estar este sábado listo bacán tío ahora le puso Muritina le puso un carim eso quiere decir José Le Cruz y acabó ya acabó bueno yo no voy a pintar oye Bajaja antes que para despedir el programa ¿nos podemos ir con Arroco Pato? claro claro que Arroco Pato de Bajana Arroco Pato con patante cebollita y un poquito de papilla dime el coro Guajaba Guajana escucha mi coro Guajaba Guajana otra vez Arroco Pato con patante cebollita y un poquito de papilla dímelo tú Guajaba Guajana comer Guajaba 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 ahí fuimos un día donde Guajana con mi compadre Guajaba y que dimos juguita nos tuvieron pa' osa como fue y fue su platito de pedo que a de tonal cuando vino una medita yo te voy a contar oye venía su cebollita venía su cebollita mi compadre a mí me dijo que ese plato quiero más ¿qué dice? Arroco Pato con patante cebollita y un poquito de papilla Guajaba majana déjala ahí déjala ahí a mi quechu a mi quechu chao volvemos con él a Hugo Salazar muy amables La Cartelera TV el canal educativo cultural del Perú se transmite los viernes a las 2 de la tarde a través de YouTube ingresando en el link La Cartelera Programa Cultural bajo la conducción de Carlos Hernando Castro La Cartelera TV fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado